Cuando estoy en tu presencia Mi Señor, es tan bonito que no puedo soportar Me abrazas, me consuelas con tu Espíritu No te veo, pero vives en mi corazón Espíritu Santo Lléname cada día más y más Hoy te siento en mí Has renovado mis fuerzas Como el de las águilas Para atravesar el valle del dolor Espíritu Santo Lléname cada día más y más Hoy te siento en mí Has renovado mis fuerzas Como el de las águilas Para atravesar el valle del dolor Espíritu Santo Lléname cada día más y más Lléname cada día más y más Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname cada día más y más Lléname cada día más y más Lléname cada día más y más Para atravesar el valle del dolor Lléname cada día más y más Lléname el viento Hidro